Los sonorenses recibieron el regalo de la vista. Lens Crafter Foundation y el Club de Leones Internacional, con apoyo del Gobierno del Estado, donaron 36.000 lentes a sonorenses de escasos recursos. Está excelente, es como no. La prueba está en que ahí tienen toda la gente que está asistiendo a este programa y el resultado de esto. Un esfuerzo en beneficio de quienes más lo necesitan.